La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Excelente mañana para todos, positivo y feliz comienzo de semana. Muy, muy buenos días, amigos de la Sintonía Solar. Bienvenidos a las noticias en los 107.7, locales, departamentales, nacionales e internacionales para este lunes 13. Bendito sea Dios, un día más de vida, con la bendición de nuestro Padre Celestial y acompañándoles con las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales. Yorcelis Ortega. Y Marta López, en la dirección general del señor Roque Luis Olaya. ¿Qué tal, Yorcelis? ¿Cómo amaneces? Buenos días, Martica. Buenos días, oyentes. Bien, gracias a Dios. Descansamos un fin de semana tranquilo, relajado, para retomar ánimos y seguir, porque estamos en enero y la cosa, a la cosa le falta. Pero la cosa pinta bien, bendito sea Dios, la cosa pinta bien. Estamos con la bendición de Dios y estamos con los oyentes que vienen llegando a Facebook Live a acompañarnos, a participar de este espacio comunitario y en los 107.7 y en www.solarfm.com.co. Siempre es difícil madrugar el lunes si usted no madrugó el domingo, porque ya usted como que rompió ese ciclo de estar madrugando todos los días, entonces el domingo se dio la dicha de no madrugar tanto. Yo madrugué ayer y hoy, sí, igual. Me costó trabajo. Oigo por los oyentes que deben estar ahí como empezando a, ay sí, las noticias, las noticias. Lleguen rapidito, amigos de la sintonía, que traemos muy buena información a nivel local, departamental, nacional e internacional. Hoy es lunes 13. Bueno. Menos mal no fue martes 13. O viernes 13. O viernes 13. Con la misma actitud positiva con la que hay todos los días, puedes ver este día cuando nos cae el martes 13 y no pasa nada. Eso, eso es verdad. Todo es como usted lo quiera ver y observar. Un saludo de buenos días para Ángela Torres en la carrera quinta en el restaurante Sama, que estuvo de cumpleaños ayer, pero que ya madrugó el día de hoy. O sea que la celebración estuvo corta. Sí. Sí. Madrugó a ser el tinto. Muchas gracias, Ángela. Y a todos los oyentes que nos están esperando a esta hora con los resultados de las loterías, saludo de buenos días para ellos. Bueno, aquí les tenemos los resultados para las loterías de ayer domingo. En los resultados de las loterías de ayer. Estuvo reinando el 1 en todos. Sí, el 1, el mes 1. Porque primero es el 1, que el 2. Listo. Las 107.7, las 6 de la mañana con 7 minutos, saludo de buenos días. Para Luis Alberto y los amigos del carro recolector de basuras, que hoy lunes estarán trabajando por este sector del centro. Saludito para mi gente del 28 de abril, Cañavera, el Villa Hernández, Avenida La Paz, que es donde termina la recolección el día de hoy. Claro que sí. Ya hay personitos ahí conectados en Facebook Live. Cuéntenos quiénes son. Envíennos un saludito. ¿Desde dónde nos escuchan? Son reportes, sí. Como dicen, el que llega saluda, salude. Sí, el que llega saluda. Nosotros saludamos a las 6 que llegamos y estamos esperando que ustedes nos digan, aquí todo hoy. Sí, porque veo personas conectadas, pero entre los que me aparecen, solamente estamos los de siempre. A mí, no sé, se me... es que me salió un momentito a compartir. No, Leito Vega, Leonor Vega, si no estoy mal, acabé de ver la fotico de ella dándole like. Leonor Vega. A mí me... ¿hace también le sale así o solo? Así, tal cual. Es que acabo de salirme a compartir el stream en los grupos de aquí de Cimitarra, para que más personas puedan estar informados de las noticias, entonces ya me sale como así. Sí, vean. Algo está pasando en el Facebook Live. Ellos están ahí. Ajá. Atención, interesados en invertir, se vende negocio de víveres y abarrotes con más de 20 años de trayectoria en el municipio de Cimitarra. Está muy bien ubicado, está muy bien surtido, tiene muy buen precio y ustedes pueden enterarse de más información de esta venta del negocio llamando al 315-662-010, 315-662-010 o al 317-314-5249, 317-314-5249. Se vende negocio muy bien ubicado y con muy buena clientela. Sistema informativo. Sí, Martica, ya empezaron a decir presente, aquí estoy. Clara Jiménez dice, hola niña, buenos días. Ya sé de dónde es. Ah, yo también. De la finca de Don Goyo. En la entrada del aeropuerto. Exactamente. Buenos días, Clarita, bienvenida. Y Edgar Antonio Agudelo Mejía, reporta sintonía desde Puerto Olalla. Buenos días, Edgar Antonio. Un abrazo de bienvenida. También a Don Epimenio Reyes que nos está escuchando a esta hora en la mañana. Muchas gracias. Mi canción, mi lado izquierdo. Claro que sí, después de las siete con todo gusto. Aquí estoy ya feliz de mi salud. Un abrazo gigante para todos. El reporte de sintonía nos lo hace a través de Facebook Live, Leonor Vega. Desde Mosquera. Sintonía total desde Mosquera, Cundinamarca. Tan chévere ella que cada año vive en un sitio diferente. Ah, bueno, vive Colombia, viaja por ella. Súper. Seis de la mañana, diez, en Solar Estéreo. Amigos de la sintonía, quiero invitarles, quiero recordarles, quiero informarles que frutas y verduras La Vendimia se trasladó para la salida a la India. En las puertas de vidrio donde funcionó Monovello, ahora encuentra la fruta más fresca y la verdura en su punto. Allí, salida a la India, frutas y verduras La Vendimia. Buenos días, el doctor Ramón Julián Olaya Luengas llega a la sintonía, madrugador, bienvenido. ¿Quién más está por acá en Facebook Live? Está conectado con nosotros, dice Yosclac Cruz. Feliz día, queridas Martica y Yorcelis, desde Chía, con un poquitico de frío máximo, que mi Dios me las bendiga. Gracias. Sintonías, qué bueno tenerlo en sintonía, desde Chía, con Dinamarca. ¿Quién es? El señor Cruz. No, tampoco. Se cambió el nombre, de pronto, Giovanni, ¿será Giovanni Cruz? Será, es que como uno se puede poner el nombre que quiera ahí en Facebook. Sí, me da la impresión que es Giovanni Cruz. Un abrazo, si eres tú y si no, al señor Cruz que nos está viendo. Ay, la profesora Esperanza, buenos días, profe. Muy buenos días, Dios las siga cubriendo con abundantes bendiciones, éxitos, en tan excelente labor, abrazos, Martica. Gracias, profesora Esperanza Tayo, que nos ve hasta ahora, y Albeiro Castaño, también en la sintonía. Él dice, hola, buenos días, buenos días, Albeiro. Me alegra también que estés en sintonía de los 107.7. Y por acá el reporte de sintonía, también lo brinda Don Braulio, desde Alejandría, Antioquia. Un abrazo para mi gente de Alejandría, Antioquia. Yo pensé que nos escuchaban a través de la web, y no, es en los 107.7 que nos escuchan allí, en Alejandría, Antioquia, con Don Braulio y Doña Marina, en Pueblo Viejo. Feliz día, un abrazo de bienvenida. La información para hoy inicia con una noticia no tan buena. Tiene que ver con un hecho presentado en el día de ayer. Sí, fue ayer domingo. Ayer domingo se presentó un accidente en el cual fallecieron cinco personas. Cuéntenos, Yorcelis. Les contamos, a propósito de la foto que ustedes están viendo, los que están conectados en Facebook Live, que cinco personas fallecieron en un accidente de bus intermunicipal en Santander. Autoridades reportan al menos cinco personas fallecidas luego de que un bus intermunicipal cayera por un abismo en Santander. Carlos Julio Marín García, alcalde de Sucre, señaló que según el reporte preliminar de las autoridades, al menos cinco personas fallecieron y cerca de 22 resultaron heridas, luego de que el bus en el que se transportaban cayera a un abismo pasadas las ocho de la mañana de ayer domingo. El mandatario precisó que el bus accidentado, perteneciente a la empresa Ricaute, salió desde el centro poblado en los valles del municipio de La Belleza, con destino a Barbosa. Para atender la emergencia, se desplazaron ambulancias, miembros de la policía, rescatistas y funcionarios de las alcaldías de Sucre y La Belleza. Todo el personal está trabajando en el rescate de los heridos para trasladarlos hacia hospitales cercanos de Puente Nacional, Jesús María y Vélez, donde se les hará una valoración para determinar la gravedad de sus lesiones. Marín García señaló que se desconoce cuáles fueron las causas de este accidente. Es una zona muy sola. Por ahora no se puede indicar si se trató de una falla humana o una falla mecánica. Las autoridades próximamente darán a conocer cuál pudo haber sido el motivo de este lamentable hecho. Ahí en las imágenes de Facebook Live se puede observar el terreno por donde rodó este bus y las imágenes del mismo ya en la parte de abajo. Tenaz. Por eso cada día nos encomendamos a Dios, a todos los conductores, pedirles también la prudencia en cuanto a la velocidad, en cuanto a la lucidez, a las empresas transportadoras que por favor, si los viajes son muy largos, que les den más descanso, que no permitan que un conductor cansado, trasnochado o madrugado, lleve bajo su responsabilidad todos los pasajeros de un lugar a otro que no se sabe qué pueda suceder. Qué triste. Sí, lo que dice Martín, que encomendarse a Dios porque usted emprende un viaje y pues esperemos que lo termine en paz. Las 6.15 minutos. Y mientras tanto viene llegando la sintonía Nelson Acuña Cáceres desde Egipto. Un saludo a todos los soldados del relevo 115 en el Sinaí. Un abracito para Nelson Acuña Cáceres. Dice que desde Egipto nos ven esta mañana noticiosa desde Cimitarra, Santander, Solar Estéreo, emisora comunitaria. Les comparte las noticias de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestro país. Buenos días a Fernando Trescortijos. ¿Qué tal? Perdido este hombre. Fernando Trescortijos nos ve, Leito Vega y Milton López. Llega también por acá a la sintonía. ¿Tienes a alguien que no tenga yo? No, exactamente las mismas personas. El comentario de Leo Vega, pero no lo entiendo. ¿Qué dice? Espero mi próxima estación en Cimitarra. Un abracito, Leo. Leo, qué pena, pero yo decía, así no puede decir. Ángela Torres llegó por acá, por el lado de Facebook Live, a ser parte de los 27 que tenemos conectados en este momento. Sistema informativo. Más información. Hoy, 13 de enero, reaparecerá la medida del pico y placa en Bucaramanga. Vamos a darles a conocer cómo será la rotación de los dígitos de las placas. Hay que tener presente que no habrá semana pedagógica y por ende, las multas económicas se impartirán desde mañana mismo. Recuerde que mañana, hoy, más bien, sí, hoy, 13 de enero, aparecerá o reaparecerá el pico y placa en la capital santandereana. El sistema seguirá siendo de dos dígitos, un día a la semana para carros particulares y motocicletas, en el horario que va desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, lo que sí se alterará por ahora será la rotación de los dígitos, quedando definida así la programación del primer trimestre de dos mil veinte. De la siguiente manera, lunes, placas de carros y motocicletas terminadas en nueve y cero, martes en uno y dos, miércoles en tres y cuatro, jueves en cinco y seis, y viernes en siete y ocho. Las restricciones para los próximos sábados serán así. El sábado dieciocho de enero placas tres y cuatro, el sábado veinticinco de enero placas terminadas en cinco y seis, el sábado primero de febrero las placas terminadas en siete y ocho, el sábado ocho de febrero las placas terminadas en nueve y cero, el sábado quince de febrero las placas terminadas en uno y dos, el sábado veintidós de febrero las terminadas en tres y cuatro. Para los taxis, se mantendrá el mismo esquema de rotación semanal que se viene adoptando, solo que para estos vehículos de servicio público, el horario de restricción será de 7 de la mañana a 9 de la noche. Vale recordar que la multa por infringir el pico y placa equivale a 15 salarios mínimos diarios vigentes, es decir, la suma de 414 mil 100 pesos. Además, el vehículo puede ser inmovilizado dependiendo del número de veces que el conductor del automotor haya violado la respectiva restricción vehicular en Bucaramanga. Esté atento porque la dirección de tránsito recalcó que no habrá semana pedagógica. Aunque ni el próximo director de tránsito, Alejandro Alvarado, ni el mismo alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, se han pronunciado al respecto, algunos sostienen que en Bucaramanga debería implementarse la medida que rige en Bogotá desde el pasado 1 de enero, pagar por librarse del pico y placa. En ese sentido, en la capital de la República se firmó un decreto que les permita a los conductores pagar para ser eximidos de la medida de pico y placa que rige en la ciudad hace varios años. Los conductores que buscan ser eximidos deberán pagar entre 2 millones y 4 millones dependiendo del tiempo que busquen que sus vehículos estén por fuera de las restricciones de esa medida. El decreto capitalino en el papel busca permitir por el término aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad el acceso y la circulación de vehículos de servicio particular al área geográfica de restricción en los días y horarios en que les aplique tal restricción a cambio del pago de un precio público destinado a la sostenibilidad financiera del sistema integrado de transporte público. Ustedes los que tienen carrito y se van para Bucaramanga a tener en cuenta el pico y placa que ya empezó a regir hoy. Y que no tiene semana pedagógica, si la embarra, paga, pague. Llega, oiga, llega Totogo González. Y llega tarde, bueno, al menos llegó con el presente que es uno, dos, dos tinticos. Dos tinticos, dijo que casi no llegó, muy buenos días, preciosuras. ¿Con quién vino? ¿Con quién llegó así todo acelerado en bicicleta? Yo no sé, casi no llego. Un abracito, Totogo, bienvenido, muchas gracias. Ya es hora de que coja el hilo del nuevo 2020, ¿oyó? Ya es hora. Uy, Dios mío. Yo soy hora que sí, sí. Seis, veinte minutos. Yo con veinte minutos de retraso acá en el noticiero, el jefe me sanciona. Claro que sí, llega también John, Steven, Ávila, Zambrana. Un saludito a todos mis amigos y mitarreños y de la India. Bueno, para mi gente de la India, de Puerto Araújo, Campo veintitrés, otro sector de Campo veintitrés por ahí, Cerquitica, por donde estaba en Epimenio, por donde estaba en Epimenio. En Epimenio está por el cruce de Puerto Parra. Eso, el cruce de Puerto Parra, un abracito. Y Leo Vega le envía un saludito muy especial a Totogo González. Uy, Totogo, Totogo se ha hecho muy famoso entre los oyentes de Solar Estéreo, sobre todo los mitarreños que también están fuera de nuestro municipio. Eliseo Cardona, Juanador, buenos días, señoritas de Solar y toda la audiencia, hermoso día. Hermoso día para usted también. Para usted también, un abracito, muchas gracias por la sintonía. Orlando Mendoza Montoya, apenas se asoma así como que aquí estoy. Orlando, buenos días, bienvenido, gracias a la sintonía de nuestra gente por acá. Ya vimos el mensaje, si de Nelson Acuña, gracias a Albeiro Castaño. Otro de los castaños que venía muy puntual era Wilson y no volvió, me tiene preocupada. ¿Será que no está madrugando? Yo no sé. Don Braulio en Alejandría, Antioquia, Doña Marina en Pueblo Viejo, oyentes que se reportan por acá en esta mañana desde La Brillantina, también Adriana y familia. Un abrazo, hola mis niñas, ¿cómo amanecen? Si me hacen el favor y me regalan el resultado de la lotería de Cúcuta, que me perdí el resultado. Cúcuta. Cúcuta. Estaba dentro de las que jugaron la noche anterior. Yo sé, ¿y usted qué sabe más que yo en cuanto a estos sorteos? Sí, pues ayer como fue festivo, pues juegan todas las loterías, pero festivas. Estábamos con la que le gusta Totogo, que es la culona. Pero sí, tengo la Cúcuta. Adriana Zanahoria. ¿Sí era para Adriana? Sí, Adriana. Adriana, ayer Cúcuta, Motilón, cayó ochenta y cuatro, veintisiete. Ocho, cuatro, dos, siete. Y uno que sí está llegando juicioso todos los días es don Jorge Quiroga. Sí, don Jorge. Ya le estábamos extrañando. Buenos días, mis hermosas. Nos escribe por acá. Gracias, un abrazo. Gracias por madrugar con nosotros a esta hora en la mañana, por tenernos en cuenta de que tiene una cita con nosotros. Todos los que llegan puntualitos o así sea diez, veinte, treinta minutos tarde, pero que lleguen a la sintonía y nos acompañan. Un abrazo de buenos días. Que el Señor me los bendiga a toditos. Por acá veo ya los likes de Víctor Manuel Hernández Martínez. Buenos días, señoritas. El Señor me las bendiga. Un abracito, Víctor Manuel. Dios te bendiga. Un abracito, besitos, también cuídate mucho desde las Lomas del Cesar en Jaguas de Ibirico. Ya vio que la razón por la que no ha llegado Wilson ni Castaño. Lo que pasa es que Wilson amaneció borracho. Borracho. Entonces, todos los días, porque es que últimamente Wilson no llega. Continuamos a esta hora con más información. Salida del general Nicacio habría sido por temas personales. Reitera, presidente Duque. En su más reciente edición, la revista Semana reveló lo que llamó las verdaderas razones por las que el general Nicacio Martínez dejó su cargo. Al parecer, el entonces comandante del ejército habría autorizado una serie de interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a varias personas, entre ellas una magistrada, congresistas y diversos periodistas en gran parte del 2019. Luego de conocerse el escándalo de las supuestas chuzadas que se habrían autorizado desde el ejército a diferentes personas, desde Bojayá, el presidente Iván Duque fue enfático en aclarar que habrá cero tolerancia frente a cualquier tipo de conducta que atente contra la Constitución por parte de la Fuerza Pública. Del mismo modo, el jefe del Estado agregó que Sobre la salida del general Nicacio Martínez, el mandatario reiteró que Salió porque él me dio a mí razones personales que entendí y terminó su servicio después de 38 años de servirle a Colombia. Él argumentó razones personales, las entendimos y nombramos al general Zapateiro. En la investigación periodística que se realizó en la revista Semana, se pudo conocer mediante fuentes no reveladas de inteligencia del propio ejército, una más de la inteligencia militar de Estados Unidos, como también fotos y copia de un contrato, el modus operandi, que se dio durante gran parte del 2019. Según indicó la publicación, se utilizó un moderno aparato para interceptar comunicaciones que fue adquirido a una empresa española por cerca de 3 mil millones de pesos, contrato que habría sido autorizado por el general Martínez. Además, reveló que el oficial orientaba la forma en que se debían hacer las cosas, esas grabaciones ilegales desde dos guarniciones militares, una en Bogotá y otra en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, en donde a principios de diciembre se hizo un allanamiento por parte de la Fiscalía y la Corte Suprema y se encontraron pruebas de dichas chuzadas. En la información de la revista Semana, se indica además que una de las chuzadas fue la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, quien, paradójicamente, había sido oficial del ejército y en la actualidad es muy referenciada porque ha estado cercana a la investigación que se le adelanta en ese alto tribunal al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Bueno, bueno, bueno. Gracias a Juliet por compartir nuestro stream y Ana Pinilla Pino dice, buenos días. Hola, Ana. ¿Cómo amaneces? Yo elis mañana para ti. Dios te bendiga. Un abracito. Espérate, Yorcelis. ¿Qué estás buscando, Martica? Estoy buscando si hay. Ah, sí, sí hay. Míralos acá. Aquí tenemos micrófonos. Tenemos cámaras. Nos vigilan desde el otro lado. El jefe siempre está pendiente de nosotros, pero nosotros no tenemos nada que esconder ni nada de esas cosas. Sí, eso es verdad. Pero imagínese que el alcalde de Cali denunció que hay micrófonos en su despacho. O sea, ¿ahí no debe haberlos? El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, denunció a través de las redes sociales haber encontrado un micrófono en su despacho durante una revisión adelantada este sábado. Revisando nuestra oficina el día de hoy, o sea, la oficina del despacho, tercer piso del centro administrativo municipal, CAM, han encontrado instalados micrófonos. ¿Fueron instalados para chuzar a nuestro gobierno? ¿Espiaban a armitaje? ¿Pondré a consideración de la fiscalía esta situación criminal? Tweetió el mandatario de Los Caleños, quien acompañó el mensaje con una fotografía del elemento encontrado. La denuncia hecha por el alcalde de Cali se produce el mismo día en que se destapa el nuevo escándalo por chuzadas ilegales divulgado por la revista Semana, medio de comunicación que cita información entregada por miembros de la inteligencia militar sobre interceptaciones ilegales a políticos, magistrados, generales y periodistas. El presidente Iván Duque reaccionó ante este hecho y pidió adelantar las investigaciones pertinentes. Aquí hay cero tolerancia contra cualquier conducta de miembros de la fuerza pública que atenten contra la Constitución y la ley. Esa es la instrucción que han tenido siempre los comandantes, manifestó el mandatario. Seis de la mañana con veintinueve minutos. A mí alguien se me ha dicho una vez, nosotros estamos espiados por todos lados, aunque usted no lo crea, a usted siendo el común, también la tienen bien chequeadita. Sí, eso incluso en las redes sociales sale que los celulares, que la cámara frontal, que fotos de Mark Zuckerberg, el de Facebook, que le pone siempre como una cintica a la cámara del frente, que porque por ahí siempre lo espían a uno. Yo a veces me pregunto, Dios mío, si será verdad que le siguen a uno todas las conversaciones, todas esas tonterías que uno escribe, nada. No vuelvo a hablar de cosas delicadas por teléfono. Por acá tenemos reportes de sintonía de un epimenio y llega a Facebook Live Paola Riaño Fontecha. Buenos días, saludos mis niñas y el doctor Ricardo Arguello Figueroa. Buenos días, amigos de Solar. Una feliz semana para todos. ¿Alguien más por ahí? No, me salen los mismos y las mismas. Bueno, gracias por llegar puntuales a las noticias de Solar Estéreo 6, 30 minutos. Sistema Informativo Así como están viendo en esta imagen con el símbolo del sexo femenino, les contamos que en la alcaldía de Bucaramanga mandarán más las mujeres que los hombres. Se compuso esta vaina mano. Sí señor, llegó la hora, nos llegó la hora. Más allá del poder decisorio que tiene el propio mandatario de los bumangueses, Juan Carlos Cárdenas Rey, él considera que las mujeres cumplirán desempeños valiosos durante su administración. La primera persona que asumió el cargo de timonear la alcaldía mientras el jefe del gobierno local, Juan Carlos Cárdenas Rey, viajaba a Bogotá, fue una mujer. En la alcaldía de Bucaramanga mandarán más las mujeres. Isabel Cristina Rincón, secretaria administrativa, asumió tal responsabilidad este fin de semana que concluyó. El dato no es fortuito si se tiene en cuenta que el 60% de los cargos de máximo nivel decisorio de la alcaldía de la capital santandereana, al menos durante este gobierno que comienza, está en manos de las mujeres. Es decir, en la alcaldía de Bucaramanga, al menos en los titulares de despacho, se supera el 30% de participación de ellas, que fija la ley 581 del 2000, más conocida como la ley de cuotas de género. Esa norma es la que les otorga a las mujeres la efectiva participación a la que tienen derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público. De hecho, en la estructura orgánica y funcional de la administración local, en su nivel central, 12 de las 20 secretarias, secretarias de despacho e institutos descentralizados comandadas por ellas. Muy bien, llegó la hora. Es que las mujeres santandereanas son firmes. Berraquitas. Ahí están. Así como berraquitas, Ángela Patricia Flores, que madrugó para acompañarnos a esta hora. Buenos días. Bienvenida, Ángela. Gracias por estar en la sintonía de las noticias en solar. Continuamos con más información. Intenso verano disparó los incendios forestales en Bucaramanga. Después de estar hablando tanto de los incendios en Australia, nos tocó. Tenaz. Y es ahí cuando uno se enfoca a hacerle el llamado a las personas, por ejemplo, que fuman, donde tiran las colillas de cigarrillo. No, y tan solo, usted va por la carretera, por favor, no tire, las latas, un vidrio. Los vidrios. Todo esto que produce el efecto lupa con el rayo del sol incandescente, produce fuego, produce llama, entonces es ahí. Y en algunas ocasiones cuando uno ve en el noticiero nacional hablando del tema, donde dicen que pudo haber sido provocado, un incendio provocado por la mano del hombre, yo me pregunto, ¿qué tiene esta gente en la cabeza? Es que siempre piensan, yo he visto que la gente cuando termina de fumar que tira el cigarrillo así, así como cae y se despreocupa y digo, bueno, cualquier cosa, esto todavía está encendido, puede prender cualquier tipo de hoja, se están matando ellos con el simple hecho de fumarlo. Sí. Y para rematar quieren acabar con el resto pero más rápido porque a ellos los mata lentamente pero formando un incendio imagínense. Entonces ahora estamos clamando agüita para nuestro departamento como la clamábamos para Australia. El intenso verano golpea tan fuerte a la capital santandereana que de hecho el cuerpo de bomberos de esta ciudad ha atendido durante lo que va del mes de enero un promedio de tres incendios forestales. Si bien todas las emergencias han sido atendidas a tiempo hay preocupación por el alarmante incremento de las deflagraciones. Lo peor es que el promedio podría multiplicarse a medida que avance el mes dado que se teme que las condiciones del tiempo no varíen. De acuerdo con los reportes del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAN habrá una temporada seca de tres meses en todo el sector de Bucaramanga. Luis Ernesto Ortega coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo Municipal reiteró que el fuerte verano comenzó este mes y se extenderá hasta finales de marzo. Por ahora los sectores más críticos por los incendios forestales han sido el sur de manera más exacta la zona de Provenza en límites con Florida Blanca y el área de Malpaso. También se han reportado emergencias en las laderas que bordean la autopista a Girón las áreas verdes de Miraflores Albania Morro Rico al oriente de la ciudad así como los barrios Santander y Don Bosco de la comuna occidente. De igual forma son vulnerables a la resequedad que produce la ola intensa de calor las zonas del norte. Se le hace un llamado a la población para que se abstenga de realizar quemas en lugares donde haya presencia de gran vegetación. Y otra cosa los dueños de los predios a veces hacen quemas para limpiar cultivos y se salen de control y es allí donde empiezan también esos incendios forestales. Tener cuidado porque el clima la oleada de calor no le permite a usted obrar a tiempo para digamoslo así trancar una llamarada que se le expanda en su terreno y es cuando vienen las cosas tenaces. ¿Quién llega a la sintonía? Ángela Patricia Flores dice buenos días buenos días Ángela. Y Héctor Manuel López Vita buenos días bendición de Dios saludos cordiales gracias. Amén igualmente un abracito Héctor Manuel y por acá tenemos más información que tiene que ver con las chuzadas el gobierno asegura que culpables de chuzadas responderán individualmente el gobierno nacional reaccionó en la noche de este sábado ante las nuevas denuncias sobre interceptaciones ilegales al parecer hechas desde unidades militares según el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo en caso de que se compruebe que miembros de la fuerza pública tengan alguna participación en las interceptaciones ilegales a magistrados periodistas y congresistas tendrán que responder de manera individual ante la justicia Así se refirió el jefe de la cartera a las denuncias conocidas en la mañana de este sábado por parte de la revista Semana que publicó en el reportaje Chuzadas sin cuartel en el que hace referencia a los seguimientos ilegales que al parecer cometen miembros activos y de reserva de las fuerzas militares desde varias salas cibernéticas ubicadas en cantones militares Trujillo al igual que lo ha dicho el presidente Iván Duque desde Bojayá señaló que no hay cabida a actos por fuera de la ley por parte de miembros de la fuerza pública En su intervención manifestó que el 12 de diciembre del año pasado solicité el adelantamiento de una auditoría en las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han venido efectuando durante los últimos 10 años Supuestamente esta petición se hizo con el fin de obtener información de los planes programas procesos procedimientos y proyectos de los niveles de esa organización en las actividades de inteligencia y contrainteligencia Trujillo sin embargo no precisó a quien le encargó dicha auditoría ni si ya tiene informes al respecto En el comunicado aseguró que ya se iniciaron las investigaciones internas correspondientes y que las mismas contarán con apoyo del ministerio Sobre las condiciones de seguridad y los mensajes intimidatorios algunos de los periodistas de la revista y que fueron denunciados en la publicación Trujillo no hizo referencia alguna pero a cambio pidió que los funcionarios y militares que han sido cuestionados se les respete la presunción de inocencia y el debido proceso Las 6.38 minutos en Solar FM Estéreo 107.7 llega a la sintonía Féizar Yusef muy buenos días que Dios las bendiga en esta labor que hacen gracias como dicen matamos un diablillo si ojalá acabemos ojalá acabemos con todos ellos pronto si de donde será Féizar Martica no me acuerdo o no sé no nunca nos ha dicho Féizar de donde es es que por como la imagen así pequeñita que se ve parece que no fue ese de acá no Don Féizar de donde nos escribe bienvenido a la familia Solar las 6.39 vamos con más información a esta hora les contamos confirman plan para asesinar a Rodrigo Londoño alias Timochenko el plan para acabar con la vida de Rodrigo Londoño conocido como Timochenko y va a ser ejecutado en la zona del eje cafetero en el límite entre los departamentos Quindío y Valle del Cauca donde permanece Londoño hace una semana el general Oscar Ateortúa director de la Policía Nacional aseguró que en las últimas horas se presentó un enfrentamiento entre dos hombres que se movilizaban en una moto estas dos personas serían integrantes de las disidencias de las FARC bajo las órdenes de alias El Paisa y fueron dados de baja una operación zampido con ella se frustró una acción terrorista una acción que pretendía cobrarle la vida a Rodrigo Londoño jefe del partido de las FARC los dos hombres que pretendían matar a Rodrigo Londoño eran conocidos con los alias de Guambi y Conejo El general Ateortúa aseguró que información preliminal de inteligencia lleva a pensar que los hombres reales de estos disidentes serían de alias de Guambi Carlos Andrés Ricaurte y de alias Conejo Gerson Arias Estos hombres habrían sido entrenados en Venezuela también bajo las órdenes de Iván Márquez alias Conejo estaba inscrito en la unidad nacional de protección y por ello tendría información de primera mano de los movimientos de Rodrigo Londoño El plan sería no solo para asesinar a Timochenko sino también a otros integrantes de las FARC 641 en Solar FM Estéreo Oh mira Ajá Facer nos dice que soy de origen árabe y vivo en esta linda ciudad ¿En Cimitarra? En esta linda en esta en la que estamos en Solar eh perdón en Cimitarra Sí Ah qué bien Ah ya sé ya sé quién es él ¿Sí? Sí ya sé Ah pues cuéntanos Martí Ah ¿Sí debo decir? Facer es no es el de Turcomotos Sí Ah Que le dicen el turco algo así ¿Cierto que sí don Facer? Por el sector del SICA secundaria por este sector Ajá Si ve que sí las espero en el taller Turcomotos estoy a sus órdenes Ah Ok Sí Vea Víctor Manuel me confirma que sí que es el de allí Gracias Víctor Manuel Vea está pendiente de la información Muchas gracias Manuel Me sonó como raro mejor Víctor Manuel Sí Leito ¿Qué nos dice Leito? Leo les dice Martica ya hace 15 años que me vine de allá y te veo tan bonita definitivamente a ti no te pasan los años Dios te bendiga No Martica Es que me acordé de algo muchas gracias Leito No sí necesito que vengas y nos tomemos un cafecito ayer me encontré con una amiga del colegio de hace años Venga pero usted dice una vez 15 años y a mí me multiplica la edad Leito Vega que supro que hace tanto tiempo y que no la ha vuelto a ver porque no volvió o si vino se escondió pero enviamos un saludito para Ana Milena Cediel Pinzón que está de visita por acá en el municipio de Cimitarra Y ayer la vi muy contenta Ay sí se siente uno como cuando vuelve al jardín no al colegio sino al jardín sí un abracito para la profesora Esperanza Tayo Aguilar que también estaba por acá en la sintonía de nuestros profesores el profesor Héctor que debe estar trabajando no está ahorita raro que no llegue a esta hora me imagino que trabaja temprano y el profesor Daniel López Rojas que también hace parte de todo este combo que nos aguantó dice Faisar Yusef estoy para servirles Dios las bendiga lo primero que hay que tener es moto sí Faisar tocaría primero la asesoría para comprar moto no la cuestión es que yo tengo un miedo ahí para las motos no sé por qué la seis cuarenta y tres que otra ah por acá el mensaje de Arnulfo de Amanecer Parrandero feliz lunes Padre nuestro bendice todo aquel que escuche este mensaje llénalo de amor salud paz y abundancia que nunca le falte la fe y la esperanza y tu bendición amén linda semana para todos qué bonito mensaje por ahí escuché era don Alzate o era Gustavo Rendón no sé alguien saludó aquí en los estudios de Sol ah don Gustavo Rendón buenos días más conocido como Maguayo buenos días luego lo atiendo porque soy trabajandito más noticias a esta hora seis de la mañana cuarenta y cuatro minutos ELN admite que reciben sus filas a menores de edad desde los dieciséis años en las últimas horas la guerrilla del ELN emitió un comunicado en el que asegura que el gobierno nacional lanza una cortina de humo para señalarlos como responsables del asesinato a líderes sociales y para acusarlos como reclutadores el grupo asegura que se les culpa para negar sus responsabilidades con la población la acusación que señalan al ELN como el causante del asesinato de líderes sociales en Colombia es una de las más mentirosas y pérfidas que el régimen ha lanzado contra nosotros cortina de humo que tienden para negar sus responsabilidades en el exterminio de líderes comunitarios defensores de derechos humanos y excombatientes esto lo afirma el comunicado en esta misiva el grupo armado asegura que todas las incorporaciones y retiros son voluntarios y que reciben a menores de edad desde los 16 años abro comillas los estatutos del ELN ordenan que las incorporaciones y retiros sean absolutamente voluntarios y conscientes y mandan que la edad para el ingreso a la guerrilla sea de 16 años conforme al decreto internacional humanitario motivo por el que está proscrito el reclutamiento en el comunicado también se asegura que los congresos nacionales del ELN han ratificado la política del deslinde categórico con el narcotráfico que prohíbe tener cultivos laboratorios rutas o comercio de narcóticos a partir de este momento le prohíbo a mis oyentes que digan que hace cuánto me conocen ahora Paola no la cogieron hoy contra mí todo porque hoy es lunes y me dieron cara de pereza hoy por Dios dice que dice Paolita Reaño Paola dice jaja Martica te descubrieron yo llevo 9 años por fuera de cimitarra y ya había pensado lo mismo no te pasen los años ahora falta que empiecen a sumar a los 15 que me dijo Leonor los 9 de de Paola Reaño jaja ay Dios mío un abrazo para nuestros oyentes en Puerto será Puerto Boyacá es que dice Puerto Bogotá Ruseli Forero buenos días ¿desde dónde? ella nos escribió ayer desde dónde ella sí ayer llegó y dijo desde dónde ayer no creo que haya venido Martica jaja jaja es que está como difícil todo porque hoy es lunes jaja ay Dios Dios mío Faisar Josep tranquilas las espero sin moto lo importante es la persona y ustedes son lindas por su ética profesional gracias gracias muy amable listo por allá vamos y nos tomamos un tintico sí que tinteras por Dios más noticias más noticias más de 127 familias en riesgo en Guaduas Cundinamarca las familias viven en una zona de alto riesgo de deslizamientos y emergencias y tienen que ser reubicadas la explicaron las autoridades en el municipio de Guaduas hay 127 familias afectadas que van a ver o que van a ser reubicadas por parte de la gobernación de Cundinamarca en una vereda cercana esto teniendo en cuenta el riesgo en el que se encuentran ya que las viviendas en las que residen están ubicadas en una zona de inestabilidad geológica en el censo actual del municipio de Guaduas hay 127 familias afectadas y el municipio ha solicitado la reubicación existe un lote de propiedad del municipio en la vereda Bodegas entonces comenzamos a revisar la documentación respectiva del lote para evaluar la viabilidad técnica de este proyecto de reubicación indicaron desde la gobernación que se va a apoyar al municipio de Guaduas en la gestión de recursos en el inicio del proceso de reubicación de las familias tengo una una como una incógnita porque llegan a tiempo al mismo tiempo llega Leito Yepes y Freddy Riaño a la sintonía los dos llegaron al mismo tiempo como así ya no llega con totogo ya no llega con totogo ok Eucarys Pérez hola buenos días niñas Dios los bendiga hola hola que más Eucarys Abel Aceros muy buenos días desde Villanueva Casanare he vivido en Cimitarra y es la mejor emisora muy buen programa me caes bien gracias me caes bien me caes bien Abel muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana sabe que me acordé el pisador que tenemos ahí que dice yo te apoyo doña María Isolina y mi gente de Carbolán buenos días un abrazo familia solar estéreo muchas bendiciones hoy yo la he estado extrañando doña Isolina cosa impresionante si yo creo que que la temporada de diciembre los ocupó tanto que me hicieron a un ladito a mí Leito Yepes dice uy buen día buenos días familia solar mil bendiciones llegando a mi trabajo así es que Leito tenía excusa ella siempre le va llegando a la sintonía cuando llega a su trabajo y FaceRuset Liz espero no me fallen abracitos ah bueno sí esperamos no fallar y Freddy Riaña nos escribe buenos días triple doble remamazotas menos mal termina eso bien porque cuando empieza con esas ahí es cuando yo me acuerdo el triple doble punto solaref yo también iba a decir a mí se acuerda la de yo soy Betty la fea que decía triple papitos la monita esa simpática bueno Aura María Aura María exacto ay yo veo mucho dice qué coincidencia por favor dice Leito Yepes el haber llegado al mismo tiempo que Freddy Riaña oh sí qué coincidencia dice por acá Roseli Forero que está enseguida de Onda Tolima ok ya enseguidita sí enseguidita Jarol Alexander Díaz señoritas cómo están desde Villanueva Casanare hola 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 pariente es que no es que dicen así yo los parientes los parientes primo hasta el jefe hoy está en contra mía me está dejando mucho tiempo en la cámara jefe qué pasó ahí hombre yo huyéndole y él ahí colocándome a mí continuamos con más información seis de la mañana cincuenta minutos denuncian presunto abuso de policía con empleadas del transmilenio le habría impedido el ingreso de civil los hechos registraron en la estación de la Jiménez centro de la ciudad hasta donde llegaron varios uniformados de la policía y procedieron a detener a una trabajadora de la empresa recaudo bogotá según la explicación que da el hombre que grabó los hechos y algunos usuarios en redes la mujer fue aprendida porque impidió el libre acceso a la estación y sin pagar pasaje a un uniformado de la policía que iba junto a otras personas de quienes habría asegurado que también eran policías pero que estaban de civil la negativa de la funcionaria por no permitir el ingreso sin pagar pasaje de las personas que no portaban uniforme de la institución desató un procedimiento policial en el que llegaron varios uniformados a la estación y esposaron a la mujer le pidieron su cédula y le solicitaron que se quitara los cordones además asegurar como se escucha en el video que sería conducida a una unidad permanente de justicia en medio de la situación la funcionaria se torna molesta con el procedimiento y se niega a quitarse los cordones de sus zapatos pide que le quiten las esposas asegurando que la estaban tratando como una ladrona insistiendo que negó el acceso a los civiles en cumplimiento de sus labores tras entregar su cédula y pedir que fuera llamada su jefe la supervisora para ponerle al tanto de la situación la mujer es retirada de la estación y esposada a la cárcel a la cerca de un árbol el joven que graba todo el procedimiento trata de explicarle a los uniformados que la mujer no tenía la intención de impedir el paso de los policías pero que tampoco tenía como comprobar que las personas que estaban cruzando sin pagar pasaje eran de la institución así como paran ella tuvo que pararlos a ellos es su trabajo dijo el hombre quien fue ignorado por la autoridad posteriormente un oficial se acerca a la mujer y le explica que tras milenio tiene un convenio con la policía nacional en el que todos los policías uniformados ingresan sin problema la trabajadora le reputa que el uniformado que ingresó también permitió el paso sin pagar de varias personas que no portaban el uniforme de la institución y que ella lo que hizo fue impedir el ingreso mientras llamaban a la supervisora para que autorizara el paso de las personas de civil ante esto el oficial le cuestiona que si todos los policías para ingresar tienen que identificarse con ella y finalmente le dice que van a revisar las cámaras para determinar si en realidad se trataba de policías de civil y cómo hace uno para saber e identificar pero imagínese si usted cumple su trabajo y si entonces todos los que vayan a pasar por la registradora dicen que son policías de civil usted no sabe quién soy yo no sabemos buenos días para Ana Milena Cediel Pinzón bienvenida mi niña un abrazo como amaneció y Piner Cristian Ramos dice hola buenos días buenos días representante del kilómetro 15 alto Cristian Ramos saludo para don Ramiro Ramos y Harold Alexander Díaz nos escribe me saluda a todos mis paisanos o sea todos los parienticos ¿cómo es? ¿parientes? sí parientes parientico las 6.54 minutos amigos de la sintonía decretan alerta amarilla en Cali tras aumento de casos de dengue con el propósito de reducir los casos de dengue en Cali la alcaldía decretó una alerta amarilla que entra en vigencia a partir de hoy la medida irá acompañada de nuevas jornadas de fumigación contra el mosquito aedes aegypti que transmite el virus así lo dio a conocer la secretaria de salud de Cali Millerlandi Torres Agredo este domingo a través de un comunicado en el que se indica además que la medida responde al reciente aumento de casos en la capital del valle donde se pasó de 45 en la última semana del 2019 a 118 en la primera semana del año 2020 655 en Solar Estéreo 107.7 sueños grandes ¿te acuerdas de Octomón? sí más o menos yo no yo sí porque esa fue una noticia muy uff Octomón sí ¿a qué le suena Octo? Octo ¿a qué número? por lo menos ¿a qué número? el Octo al 8 pero cuando nos vamos al Moon Sailor Moon no voy por la Sailor Moon sino Octomón me suena como a Pokémon ay Martica buenos días Carlos Andrés Gordillo Pardo ¿cómo estás? ¿pero qué es la noticia de Octomón? pues les contamos que Naida Suleman también sí conocida como Octomón tomó el mundo por asalto en enero del 2010 2009 cuando tuvo un número excepcionalmente grande de hijos sola ocho para ser exactos en un solo embarazo Dios mío gracias por habernos librado de una situación de esta es difícil con uno con dos imagínense ocho y en una sola en una sola Dios ahí vemos en la imagen a Octomón ay pero es que le pusieron un nombre muy raro mire que de hecho fue un embarazo sin precedentes en muchos sentidos además los métodos que Nadia y su médico utilizaron para embarazarla hicieron que mucha gente lo desaprobara muchos la criticaron por las decisiones de su vida mientras que otros la adoraron una cosa es segura los Estados Unidos simplemente no pudieron apartar la vista de Naida Suleman y su creciente familia incluso en sus puntos más bajos Nadia Suleman nunca se rindió Nadia siempre soñó con tener una gran familia ella era hija única y venía de una familia de inmigrantes un padre iraquí y una madre lituana Suleman ansiaba el apego emocional con otras personas debido a su falta de hermanos su mayor sueño era comenzar un día con una familia propia y desarrollar conexiones tan profundas con sus futuros hijos lo que Suleman no sabía era que en su búsqueda por una familia grande y feliz algo completamente inesperado le daría un giro a su vida fue un evento que nadie podría prever y que resultaría ser tanto milagroso como polémico como así Martica yo pensaba que hubiese sido como sea normal como un embarazo normal pero fue un embarazo inducido pero yo me imagino que al momento de empezar el proceso nunca imaginaron que iban a o si o ellos mismos uno bueno esos son temas es que si eso también yo me iba a preguntar si ella fue desde un momento pues como la genética avanza tanto no yo quiero que me que me coloquen ocho bebés no pues si pero yo he visto que he visto casos en los que pueden elegir si es niño o niña condiciones genéticas que si los papás de ojitos claros de ojitos negros ahí tiene como variaditos si es en la foto pues yo veo que hay unos como más blanquitos otros más morenitos mejor dicho y si fue así entonces ella quería establecer una gran familia pues ya la tiene pero si ya todavía están ellos vivos desde el 2009 acá 10 11 años esos niños hace añitos cumplen sabe que va a ser lo bueno Martica cuando ya estén grandes ella relajadita y en la casa mire que no todos los hijos se preocupan por sus papás pero tiene 10 tiene 8 para que al menos uno lo haga falta ver las 6.58 minutos en solar estéreo David Cadena Guevara buenos días desde Barranquilla no es el de Barranquilla oiga David usted que cree yo de la vida todavía nada que llega juicioso la sintonía 13 días del año y él hasta ahora aparece Carlos Andrés Gordillo Pardo Carlitos eres tú es que me sale la foto pero no veo Ana Milena y por acá Camilo Mateos y David Cadena Camilo Mateos hola buen día saludo para todos mis paisanos así como si nada sí paisanos del hermano al hermano del paisano al paisano vea ahora sí me pueden enfocar la cámara mi jefe ahora sí ya no tengo problema porque ya me voy a ir este llavero que van a ver en la imagen dice surtidora de aves AP 23 tiene tres llaves pequeñas y la otra pues igual un poquito más grande pero todas están como pequeñas ¿a quién se le habrán extraviado? ah Sebas Vera es de Cartagena y David Guevara creo que es de Barranquilla vea este llavero está buscando a su dueño ¿a ese en la otra cámara? ¿cómo? lo encontraron al frente de Morifresa ah imagínate uno disfruta ya una empanadita bien rica con Coca-Cola y bota las llaves imagínate y se ve que son llaves de casa y es de candado entonces y si es de negocio ¿cómo va a abrir hoy? por favor vea es un llavero amarillo en plástico ¿cómo? que las ponga para que se vean más allá en la cámara es que es que yo me llega tan tarde acá listo vea estas llaves están buscando a su dueño la persona que las haya extraviado por el sector de Morifresa por favor acercarse a Solar Estéreo el señor Gustavo Rendón las trajo ah se las encontró a eso vino a eso vino don Gustavo ah ya bueno y con esta servicio social cerramos las noticias en Solar Carlos Andrés Gordillo dice sí ese mismo Liz ah que bueno que rico saber de Carlitos ahí sí ese es como Ana Milena para usted pero este es de mi hermano compañerito de mi hermano ah ya David Cadena Guevara Martica feliz año estaba como perdido no estaba muerto estaba de parranda bendiciones y muchos hechos para este 2020 de igual manera para ti un abrazo oye no era que habíamos quedado que íbamos a vernos aquí en fin de año David ah sí no llegó no o era con Sebas con alguien no creo que era con David con mala memoria yo agradece que tengo mala memoria un fuerte abrazo para Jorín Márquez dice buenos días Solar Estéreo quiere enviarle un caluroso saludo desde Puerto Río antesala de Antioquia fans número uno oye Jorín Márquez bienvenido gracias por la sintonía empezaron a llegar todos cuando ya nos íbamos a ir vea Freddy Riaño dice son llaves de hierro para la casa son llaves de casa ay Freddy usted me entendió le hizo daño haber llegado al tiempo con Leito Yepes hoy Camila Lorena David y Sasa hola y dice David que si vino pero que no tuvo mucho tiempo yo no perdono hay cosas que yo no perdono en la vida y esa es una de ellas he dicho nos vamos siete de la mañana un minuto nos pasamos un minutico muchas gracias a todos ustedes por la sintonía fiel por estar con nosotros un abrazo mil bendiciones que Dios nos acompañe y nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar mañana aquí de seis a siete de la mañana un feliz día la dirección general del señor Roque Olaya estuvimos con ustedes George Elis Ortega y Marta López excelente lunes para todos con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio Solar Estéreo la que más se oye si usted anuncia en Solar Estéreo vende vende la mejor guía comercial para anunciar sus productos o servicios es Solar Estéreo Solar Estéreo la que más se oye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7